¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles todo el trabajo que he hecho con esta extraordinaria aplicación que se llama TinterCat que me ha permitido obviamente experimentar, probar muchos institutos poder llevar mucho conocimiento a mis estudiantes voy a hacerles un paneo por todos los institutos que he trabajado, muchos también los he borrado, no los he dejado pero pueden ver por ejemplo aquí en esta primera página todo lo que tenemos cosas complicadas y cosas sencillas de todo, porque en el proceso de enseñanza hay que estar desde lo más básico hasta lo más complejo mire por ejemplo este circuito bastante interesante aquí tengo esto con el teclado ahora estoy usando mucho la pantalla esta nueva que tiene TinterCat creo que la tengo aquí en los primeros mire aquí están es la pantalla I2T de 4, 6, 7 segmentos muy interesante estoy sacando mucho provecho a esta pantallita voy a estar trabajando bastante esto con mis estudiantes sigamos mirando sigamos mirando los demás trabajos por ejemplo en la página 3 que aparece aquí podemos ver ya trabajos que tienen años atrás por ejemplo el public que hice con LED este trabajo es un trabajoso la verdad muy 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 bueno mis estudiantes algunos han sido capaz de hacerlo porque no es fácil este trabajo es es bastante complejo necesita mucha dedicación pero se logra aquí hay otros circuitos circuitos con el 5.5 cualquier cantidad circuitos con Arduino Uno muchísimos circuitos con sistemas digitales también cualquier cantidad de circuitos con sistemas digitales circuitos de robot aquí por ejemplo tenemos un robot seguidor de línea como sería no se puede hacer el circuito con el robot pero si algo podemos estimular circuitos usando filoscopios esto es muy interesante lástima que el filoscopio aquí no tenga dos canales es una desventaja si tuviera dos canales TinkerCAD se anotaría un gol impresionante porque podemos analizar circuitos RL RC RLC ver ángulo de fase sería excepcional pues de pronto más adelante tenemos el los filoscopios de dos canales en TinkerCAD tenemos los filoscopios o sea tener los filoscopios aquí en TinkerCAD es fundamental porque muchas cosas se enseñan desde los filoscopios aquí tenemos circuitos todos con el 5.55 miren todos estos son con el 5.55 he subido mucho me han dicho que lo suban haciendo la simulación en tiempo real o sea un en vivo haciendo el montaje de distrito paso a paso lo voy a hacer estoy buscando la aplicación que me permita conectar eso directamente a YouTube para poder grabar un montaje en tiempo real de todos los circuitos empezando por circuitos sencillos como este porque eso le daría al estudiante la ventaja de que puede seguir el video haciendo el montaje paso a paso con todos los detalles del circuito y eso pues sería más didáctico sería muy didáctico poderlo hacer así estoy buscando cómo hacerlo así de esa forma el detalle pues es que obviamente pues yo no me dedico a esto solamente sino que yo soy docente y algunos de mis tiempos libres que los dedico a hacer estos videos pero también tengo mi familia entonces no puedo exclusivamente dedicarme a hacer videos porque tengo que atender a mi familia atender a mi trabajo y el tiempo que me queda libre en algún momento se lo dedico a hacer estos videos bueno no solamente electrónicas también de energías renovables de música inclusive porque yo soy músico pero realmente pues es algo gratificante aquí les estoy mostrando todo lo que lo que he trabajado con este programa Tintercat que es supremamente interesante ah bueno aquí voy a hacer una notación que Tinkercat aún no tiene parlante sería genial cuando Tinkercat me ponga parlante mejor dicho comienzo a hacer muchos videos que incluyan parlante si porque ya se pueden hacer cosas supremamente interesantes porque el parlante pues en la parte análoga es muy interesante porque esto no es un parlante tengo que aclararlo que Tinkercat es un parlante y es un buzzer él genera su propia frecuencia entonces con este genera una frecuencia más no toma la señal que uno aplica para reproducir es un detalle que no lo he encontrado en Tinkercat es un poco más adelante no lo presentan sería genial pero miren ahí está todos los circuitos bastante trabajados algunos me están en algún momento alguien me pide que le pase el link si es un circuito sencillo se lo paso pero un circuito complejo no porque es mucho trabajo y no puedo regalar mi trabajo así de sencillo por ejemplo si alguien me dice pásenme el link de este no lo paso de ninguna manera lo voy a pasar porque es un trabajo ¿cómo lo voy a estar regalando? de ninguna manera lo mismo me han pedido que pase por ejemplo el link de este trabajo este que tengo aquí no se le muestro el reloj digital no lo voy a pasar no lo voy a pasar porque estos son horas de trabajo que no se pueden regalar es decir es bastante difícil para mí decir ah le regalo eso y no la idea es que los que quieran aprender traten de montarlo yo he hecho videos donde muestro bien cada detalle del circuito lo pueden montar si lo quieren hacer lo pueden montar y bueno seguramente cualquier error que cometan les va a hacer que no funcione el circuito entonces eso les obliga a tener mucha dedicación en el montaje del circuito ahí es donde se aprende realmente si yo regalo el link pues nadie aprende entonces no tiene ningún sentido ahí está este es un trabajo que he hecho bastante amplio con TinkerCAD agradecimientos profundos con TinkerCAD porque es una herramienta fundamental para mi trabajo docente y espero que muchas personas puedan aprovecharla para aprender es realmente fenomenal bien no se les olvide suscribirse no se les olvide darle like no se les olvide apoyarme porque pues yo estoy haciendo este trabajo en verdad no con un ánimo de devolverme millonario pero si cualquier cosita que pueda llegar no está de más muchísimas gracias si te les olvide